Paco Biron, ya. Atz ya, Lucy Miranda. Hoy, ya está en la lista. Diacopcada, bien sojani, vindeñibayakpum. Atz se veem hoy, ya que son tionhet. Atz mitznajaviat, bushtochtik ampat mayu, heb triple dobleu punto yepco punto org punto mx. Atz ispumet, bien sojagpum, vindeñibayakpum. Elecciones Oaxaca 2022. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.